Con permiso de la mesa, Honorable Asamblea, nuestro querido pueblo de México. Hace algunos años tuve la oportunidad de tener en mis manos y leer un libro maravilloso que contiene todo lo que él sabía sobre la vida, la creación del universo y el cosmos. Su nombre es Carl Sagan, uno de los astrónomos de la NASA más importantes del siglo pasado. Y en su descripción que hacía de un viaje maravilloso y ficticio a través del universo, narra cómo se acerca una nave a nuestro sistema solar. Y entonces dice en un tono poético maravilloso que a lo lejos se ve perdido, como una mota de polvo, un planeta diminuto y frágil, perdido en la inmensidad del océano cósmico, un planeta azul. Por su cielo lleno de oxígeno y por sus océanos llenos de H2O. Qué maravilla poder contemplar desde el universo un planeta azul por el agua y por el cielo. Qué malo que el avance de la ciencia y la tecnología y la industrialización haya convertido nuestros mares en un símbolo de la resistencia de la vida ante la contaminación. A las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos II les fue turnada para estudio, análisis y elaboración del dictamen a la minuta de proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la ley de vertimentos en las zonas marinas mexicanas y que hoy en esta minuta tiene por objeto armonizar la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas con el protocolo de 1996 del convenio sobre la protección de la contaminación del mar por vertimientos de desechos y otras materias de 1972, también conocido como convenio de Londres, a fin de brindar una mayor protección a este recurso natural. La materia del presente asunto no es de menor importancia, pues conforme a datos de la Conavio, México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y dispone de una superficie de más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, que equivalen al 62 por ciento del territorio nacional. Asimismo, nuestro país alberga ecosistemas marinos de gran importancia, como arrecifes, estuarios y humedades sujetos a protección natural nacional e internacional, siendo relevante para el anidamiento y cría de fauna marina e incluso especies endémicas como la vaquita marina en casi inminente extinción. En suma, el mar es fuente de ingresos y subsistencia para la población de nuestro país, mediante el desarrollo de actividades pesqueras, turísticas y sus productos contribuyen significativamente en la alimentación nacional. Por lo anterior, instrumentos como el Convenio de Londres, que tiene por objeto contribuir al control y la prevención de la contaminación del mar, mediante la prohibición de vertimiento de determinados materiales potencialmente peligrosos, es un instrumento idóneo para la protección independientemente de los derechos humanos ligados al medio ambiente, por lo que debe ser acatado irrestrictamente por el Estado mexicano a través de la adecuación de su normatividad interna. En este sentido, es conveniente y necesario reformar la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas del año 2014, pues en comparación con el instrumento internacional previamente referido, contiene deficiencias en cuanto a la protección al medio marino y a la dirección de los agentes contaminantes del mar, particularmente en cuanto a la regulación de los vertimientos en las zonas marinas mexicanas, toda vez que el vertimiento debe cumplir con los parámetros y permisos correspondientes por parte de la autoridad competente, quien deberá prevenir y controlar la contaminación marina dentro del ejercicio de sus respectivas atribuciones. Por lo anterior y segura de la conveniencia social que conlleva a todas y todos nosotros, invito a la Asamblea a votar favorablemente el presente dictamen, porque es un voto en favor de la vida. Es cuanto, presidenta.